MOTOCICLISMO EXTREMO Motocross aquí en el estado de Morelos. Pilotos y escudería se preparan para dar el máximo en esta gran final. Así es que amigos de Fox Sports, ¡comenzamos! Carreras son carreras y hasta que no cae la bandera no puedes hablar. Y ahorita llegamos empatados a la final, va a estar muy emocionante. La idea es, pues, codearnos con ellos a ver qué podemos hacer. Tener mente fuerte. Aquí puede ganar cualquiera, entonces no hay que confiarlo. Hola, ¿qué tal amigos de Motociclismo Extremo? Nos encontramos en la presentación oficial de la escudería Zedma KR Racing. Zedma es parte, pues, fundamental para que el éxito de todos los pilotos se lleve en todas las carreras. Somos más que un equipo, somos una familia. Nos apoyamos en todo aspecto. Esta fecha nos sentimos muy preparados. Entrenamos tanto física y mentalmente para poder llegar al éxito y coronarnos campeones. Es muy importante este equipo Zedma porque tenemos buenos pilotos, buenos mecánicos, un buen equipo. Voy a la pista, entreno mucho, muy fuerte y físicamente también. Me he preparado físico y mentalmente para poder ganar y echar mejor en la pista. Les doy técnicas a los pilotos jóvenes. Tengo que confiar en mí y darlo todo. El domingo voy a ganar. Los mejores pilotos están reunidos en esta gran final. Es todo un éxito el Campeonato Estatal de Morelos en conjunto con el Platino Plus. Tenemos la presencia de pilotos de la talla de Edgar, el Pepito Tobal, del Huevo Andrade, Donovan García, Manuel Bárcenas. Vaya, tenemos una convocatoria muy importante. Van a hacer unas carreras muy interesantes. Evitar las caídas, también evitar lesiones porque dentro de ocho días tendremos el evento nacional. O sea, tratar de ganar el día de hoy, pero también tomarlo como una práctica y con calma para dentro de ocho días estar y tener participación en el evento nacional. Pero este fin de semana pues iré por todo. Si queremos tener los mejores pilotos, tenemos que tener las mejores pistas. Entonces, aquí es una prueba de ello. La pista está en excelentes condiciones, cumple con todos los requisitos de federación. Y pues al piloto le está gustando mucho, está muy cómoda. Ya estoy corriendo en las categorías más altas del campeonato, que es MX2B y 85. Y pues, sí, el nivel está muy bien. Primero, queremos prepararnos bien para también llegar con un buen nivel al nacional, pero ganar en las estatales, como dices, en los regionales. Y después tener una mejor preparación para llegar a los nacionales más fuertes y hacer un buen papel. Sí, la verdad que siente mucho bochorno, pero digo, oye, está, bueno, estoy acostumbrado a correr así, entonces no hay pretextos. Estamos muy contentos, muy agradecidos también con CEDMA, que ha hecho muy buenas carreras en esta región. Han impulsado muchísimo. Al principio el nivel era un poco bajo, pero conforme fuimos viniendo y todo ha ido creciendo inmejorablemente y pues ahora lo van a ver. Voy a trabajar para ganar el primer lugar. Estoy en la final del campeonato estatal y vengo a ganar. Soy Ukiyo y vengo a ganar. Hoy voy a ganar. Hoy voy a llegar a mi primer lugar. Quiero mucho a mi papá y a mi mamá y hoy voy a ganar. Vengo a ganar. Hola amigos, veanme por Foxport 3. Saludos. A los de 6 o 7 no son mi categoría, yo les gano a los canes. El sendero del motocross en México sigue aportando nombres a la disciplina, impulsando a la nueva generación hacia el profesionalismo. Baja el partidor, inicia la competencia. Estar Zarate de la 7 a 8, emprende la huida, ya tomó el ritmo en la carrera. El 46 marcando un paso firme, no se ha dejado alcanzar por nadie. Michel Blanco de la 4 a 6 a reponerse de la caída. Las acciones han sido rudas. La pista les da muchas lecciones a los pilotos. Sebastián Romero 252 solicitando auxilio. Preocupados los papás por ver a sus hijos crecer en la disciplina del motocross. Alonso Cruz en el segundo lugar de la 7 a 8. Trae mucho que mostrar en la pista. Edgar Zarate ha sido el dominador en el primer lugar. No les ha dejado concesiones. Los tiene a raya a sus amigos y colegas. 252, Sebastián Romero ya en el tercer sitio. Poniéndole esfuerzo a una carrera que no le ha salido como quiere. Alonso Cruz en la segunda posición establecido. Yukio Jiménez haciendo un gran trabajo en la pista. Las jóvenes figuras enseñándonos que tenemos mucho que aportar. Bandera de cuadros. Gana Pablo Becerrila 4 a 6. Emilio Chopper, Isaac Blanco segundo y tercero. La 7 a 8 es para Alonso Cruz, Edgar Zarate, David Rivera. Y el campeón de campeones es para Yukio Jiménez, Isaac Rubio, subcampeón tercero B.C.R.E.L. Soy bueno, ahorita muy contenta. Y pues es lo que más me gusta hacer. Porque pues tiene un ambiente muy padre. Y pues a mí me gusta divertirme mientras corro. Segura, la pista me gusta mucho. Es muy divertida. Sí vienen competidoras fuertes. Vienen con las que compito en el nacional. Pero para eso estamos, para subir de nivel y mejorar con ellas. Categoría femenil, 5 guerreras quieren ser la campeona estatal. Concentradas, esperando a que les den la señal. Desaparece el partidor. Comienzan las acciones. El call shot se lo lleva la número 18 a Kari Gutiérrez. 45, Angélica Vázquez. Le ha abierto un rebase para tomar el primer lugar. A Kari Gutiérrez la veremos aplicada. 97, Leonel Acevedo. No quiere saber nada de las 6, Sandra Hernández por el quinto puesto de la carrera. 45, Angélica Vázquez arrasando. A Kari Gutiérrez y Vilosa. Esperando el momento de atacar. Ha ido creando una estrategia de mucha confianza. De ir recortándole metros a Angélica Vázquez. 45, que goza del liderato de la carrera con honores. Jimena Hernández en la tercera posición. El panorama no le funciona para ir hacia adelante. Angélica Vázquez. Tendrá que ser más agresiva porque a Kari Gutiérrez ya la tiene en la llanta trasera. Y esta situación no le sirve a la número 45. Leonel Acevedo en el cuarto lugar. Mejor establecida. A Kari Gutiérrez ya con la pila puesta en buscar el campeonato. El primer lugar la coloca en la cima a la número 18. Jimena Hernández en la tercera posición. La tiene amarrada. Última vuelta de carrera. A Kari Gutiérrez está decidida. Tendrá que hacer una competencia fuerte para que el título se lo lleve a su palmarés profesional. Angélica Vázquez conservando el liderato. Última vuelta de competencia. Angélica Vázquez presionada por Akari Gutiérrez. Se le acabó la distancia. Y aquí está manifestándose la situación. Akari Gutiérrez se lanza al primer lugar de la competencia. La estaba cazando durante el evento. Y cuando menos lo esperaba, Akari tira el zarpazo que la está llevando a la cima de la carrera. 45 apurada. 18 por la gloria. Cuadros en la meta. Akari Gutiérrez gana y de paso se lleva el campeonato. Segundo, Angélica Vázquez. Tercero, Jimena Hernández. Cuarto, Elonel Acevedo. Quinto, Sandra Hernández. La puntuación deja a Akari Gutiérrez como la campeona. Jimena Hernández subcampeona. Tercero, Sandra Hernández. Veteranos 30 y Master 40. Baja el partidor. Inicia la lucha por el título. Número 14 a primer lugar. Gerardo Covalurias de los Master 40. 120, Manuel Bárcenas de la Veteranos 30. Escapa en el primer sitio. Gerardo Covalurias dando una extraordinaria carrera. Número 14. Y el 276, César Chicharín cruza a primer lugar. Lo sorprendieron al piloto de la número 14, Gerardo Covalurias. 276, ágil. Volando en la pista. 120, Manuel Bárcenas. Esa posición le da el título de la categoría Veteranos 30. Está haciendo una liebre en la carrera. Está consagrándose. Primero, Manuel Bárcenas. Segundo, Mauricio Montoya. Tercero, Sergio Valeriano. En la final de la Master 40, César Cruz, Gerardo Covalurias, Emanuel Nevares. Y la Veteranos 30, la suma de puntos le da Mauricio Montoya al campeonato. Emanuel Nevares es el campeón de la Master 40. Nos encontramos en la final del campeonato estatal de motocross en el estado de Morelos. Una pausa y continuamos. Música En el estado de Morelos, el CETMA realizó una labor de formar a la gente en el campo de la mecánica, dando una profesión a la juventud mexicana. La gran cantidad de vehículos que hay en la actualidad obliga, obviamente, a tener áreas de servicio, de mantenimiento. En base a eso creamos este instituto. Lo creamos hace 20 años. Tenemos 20 años ya impartiendo estas carreras de mecánica automotriz. Todo nuestro personal, todos los instructores que estamos trabajando aquí en la escuela, tenemos bastante experiencia. Hacemos un sondeo de las necesidades que hay en el mercado. Estamos en contacto con gerentes de servicio de todas las agencias. Y nuestros planes de estudio los desarrollamos, los adaptamos, en base a esa necesidad. En la actualidad, tenemos nosotros exalumnos y alumnos que están trabajando en todas las agencias del estado de Morelos. Consideramos que tenemos un excelente nivel, no un bueno, sino un excelente nivel. Los exalumnos se encuentran ya con sus negocios propios. Algunos de ellos, otros trabajando para plantas, para agencias, para talleres de servicio. Algunos otros están iniciando apenas en la mecánica, haciéndose de sus clientes. En la escuela nosotros les apoyamos con material, con herramientas, para que ellos puedan hacer reparaciones y así, desde que están estudiando, puedan hacerse de recursos. Para Morelos, es la referencia de mecánica automotriz, en capacitarse en el área, pues inmediatamente piensan en ser mal. Aquí en el plantel de Cuernavaca tenemos alrededor de 400 alumnos. Por mucho, somos la escuela en el estado de Morelos que tenemos mayor porcentaje de graduados y esto se debe, obviamente, a que la carrera resulta totalmente benéfica, ¿no? De acuerdo a sus proyecciones. Estamos incorporando en este ciclo escolar, en este próximo ciclo escolar, la carrera de técnico en motocicletas. La teníamos planeada ya desde hace algunos años, la estamos llevando a cabo y como parte de este proyecto decidimos sumarnos a equipos de motocross. Formamos una escudería, Sedma Racing Team, con la cual hemos participado, nos ha ido muy bien. Mira, puedes contactarnos a través de las redes sociales de Facebook, tenemos una página en internet, tenemos nuestras instalaciones en Cuernavaca, en Gladiola, Esquina Violeta, Colonia Satélite, nuestro plantel en Cuauhtla también. Llegar a nosotros realmente no va a ser el problema. La verdad, sí, hay mucha competencia en estos momentos, pero pues trabajamos mucho entrenando, tanto físico, mentalmente, y pues gracias a eso llegaremos a coronarnos. Categoría novatos 3, pilotos que ya están hacia las grandes ligas. Concentrados, baja el arrancadero. Inicia la lucha por el título. Número 28, se va al frente Edwin Orozco. Se presentaron 15 competidores, una parrilla bastante amplia que tuvieron que ir haciendo sus espacios en la pista. 223, Arturo Rojas, por el segundo lugar de la carrera. Ataca, tira el block pass y se va al frente del grupo. Dejó quieto al número 28, Edwin Orozco. 2.23, manda. Comienza el plan de no dejarse intimidar por nadie. 28, Edwin Orozco. Se quiere colar el número 5, se le apaga la moto. Momento crítico para Jesús Trujillo. El 19 salió perjudicado, Gilberto Borboa. Regresamos a la punta de la carrera. 223, Arturo Rojas. Ya les abrió un boquete. El 28, Edwin Orozco en el segundo lugar. Sigue estirando la ventaja. El único líder de la carrera es Arturo Rojas. 2.23 a la vanguardia. 19, Gilberto Borboa. A todo o nada. Trae el ataque de la número 10. Se mete en el espacio. Van lado a lado, hombro con hombro. Gilberto Borboa no suelta el acelerador. Todavía sigue en alfileres la tercera posición de la carrera. El 28 cómodo. Gilberto Borboa concentrado en que es ahora o nunca. Derrapa la moto y lo tiene. Y le queda fácil el número 28, que es Edwin Orozco. A segundo lugar, Gilberto Borboa. El rebase lo pone como campeón al piloto Sedma. Una lucha sin cuartela que ha estado regalando el número 19. De plácemes de escudería Sedma. Gilberto Borboa demostrando carácter garra. Así se forman los monarcas. 2.23. Arturo Rojas. A cerrar la temporada fuerte. Este se acerca por la victoria. Lo recibe la bandera de cuadros. Segundo Gilberto Borboa. Tercero Jorge Palacios. Cuarto Javier Hernández. Quinto Arturo Gaitán. Y las unidades nos ponen como campeón a Gil Borboa. Subcampeón Arturo Gaitán. Tercero Rodrigo Jiménez. 65 centímetros cúbicos. Baja el partidor. Comienzan las acciones. Número 18. Jorge Pérez. A primer lugar, pero de inmediato lo quita. Emiliano Sánchez, 86. La sangre del motocross la estamos observando. 74. Ian Macero en el tercer lugar. Fuerte. Emiliano Sánchez, líder de la carrera. Estableciéndose, dando vueltas de titán. Presiona Ian Macedo a Jorge Pérez por el segundo lugar. La juventud en las pistas. Enseñándonos que tenemos muchos competidores a seguir en el futuro. Ian Macedo aprieta el paso. Va por fuera en el peralte. Toma la parte de adentro Jorge Pérez. El 18 se defiende por el segundo sitio. Emiliano Sánchez, el dictador de la competencia. 18. Jorge Pérez logró contener la amenaza de Ian Macedo que le quería quitar el segundo lugar de la competencia. Los duelos han resultado apretados. Jorge Pérez inteligente. Un piloto astuto. Cuidando la segunda posición. Haciendo que Ian Macedo haga la parte difícil de la carrera. El líder Emiliano Sánchez no ha tenido oposición. Se la está llevando de calle. Jorge Pérez en el segundo lugar. Quiere apretar la decisión del título. Que Ian Macedo, circulando en tercero, lo estaría dejando como el nuevo monarca. Emiliano Sánchez. Enseñando que hay candidato para el 2018 en la temporada. 23. Juan Salva contra Gerardo Ríos. Quiere en la quinta posición. 74. Apretando el cierre de la carrera. Gerardo Ríos por todo o nada. Juan Salva bloquea la puerta. Evita un rebase. 86. Domina la competencia con facilidad. Ian Macedo ya le recortó la distancia a Jorge Pérez. Se tropieza el 18. El segundo lugar se lo queda el 74. Tercero Jorge Pérez. Cuarto Israel Bernal. El título de monarca se lo queda Ian Macedo. Emilio Bernal subcampeón. Tercero general Emiliano Torres. Pues lo más complicado de esta pista serían algunas curvas que están muy sueltas y se te barre la moto. Yo voy en primer lugar, yo voy liderando el campeonato, pero dos puntos debajo de mí está también un compañero de Sedma. Está muy reñido, tiene muy buen nivel, viene de Valle de Bravo y pues hay que echarle muchas ganas porque si no está nada fácil. Soy Juan Pablo el Tiburón Reyes y estoy en el campeonato del final de Sedma y vengo a ganar. 85 centímetros cúbicos, minicross y motocross. Las estrellas que van creciendo hacia el MX1. Atentos a que baje el partidor. Arrancan las emociones. A primer lugar el 78, Miguel Bárcenas de la motocross. Dani Fragoso, el Tiburón Reyes y Noel Vázquez por la minicross. Primero, segundo y tercero. Escapa en la motocross Miguel Bárcenas 78. Danielito Fragoso de la minicross a primer lugar. Lo va a perseguir el Tiburón Reyes, el piloto local. En el salto Dani Fragoso quiere dejar quieto al de la motocross. Lo consigue y el de Pachuca Hidalgo comienza una carrera fuerte. Tercero general el Tiburón Reyes de Sedma. Segundo viene Miguel Bárcenas de la motocross. Y líder de su categoría, los minicross están resultando una sorpresa. Dejando sin posibilidades a los de la motocross que se han visto débiles. Se está cayendo Miguel Bárcenas de la motocross. Emiliano Caloca de la motocross. Llegó la oportunidad de ir hacia la victoria. 78 de la minicross. Dani Fragoso, rey absoluto. 28, Emiliano Caloca de la motocross. Tomando ese boleto. El Tiburón Reyes de Sedma escapa de Poncho Arizmendi. Número 10 por el segundo de la minicross. El Tiburón aplicado, Poncho Arizmendi. Haciéndole pasar una tarde complicada. Danielito Fragoso de la minicross. Está en caballo de hacienda por la victoria. 28, Emiliano Caloca de la motocross. Buscando el milagro. Ismael Vázquez en el tercer lugar. No le han puesto presión y está escapando. Tranquilo. Número 10, Poncho Arizmendi. No quiere que lo derrote el Tiburón Reyes. La bandera de cuadro se la queda Dani Fragoso. El emperador del 85 centímetros, minicross. Segundo, Poncho Arizmendi. Tercero, Juan Pablo Reyes. La motocross es para Miguel Bárcenas en segundo, Emiliano Caloca. Y haciendo los números, el campeón de la minicross es Poncho Arizmendi. Subcampeón Sebastián Romero tercero, Juan Pablo Reyes. El monarca de la motocross, Emiliano Caloca. Segundo, Miguel Bárcenas. Tercero, Bacari Gutiérrez. Nos encontramos en la final del campeonato estatal de motocross en el estado de Morelos. Una pausa y continuamos. Los seminarios que estamos dando de parte de la Federación Mexicana del Motociclismo y de la Comisión Nacional de Motocross y Supercross es hacer conciencia a los pilotos de cómo es el reglamento, qué es el reglamento de motocross y también crear nuevos oficiales para nuestras competencias. Después de tantos años en este ambiente, son ya 40 años que estoy en el motocross en México, pues realmente yo personalmente quiero poner un granito de arena y apoyado por la Federación y por la Comisión, lo estamos logrando. Creo que estamos haciendo conciencia de qué importante es saber las reglas, porque desgraciadamente muchos pilotos saben que existe un reglamento, pero no lo conocen, no lo leen. Realmente es nuestra Biblia, es donde tenemos que ver las reglas y el porqué de las cosas. Es importante acercarse a la Comisión Nacional de Motocross y Supercross. Si alguien ama este deporte, se tiene que acercar y conocer los reglamentos y conocer los criterios y, pues bueno, también el criterio en los que nosotros los jueces aplicamos o dejamos de aplicar una regla. Hay mucho trabajo detrás, hay una línea. Juan Héctor Collins, comisionado de Motocross, y Víctor Hugo Vieira, han puesto muy claro que este deporte en México tiene que crecer, tiene que crecer a la par de nuestros hermanos latinoamericanos. y en algunos años poder ser el número uno en Latinoamérica. Siempre es bueno estar al tanto y al día de las reglamentaciones, tanto Federación Internacional como FIM como Latinoamérica. Entonces, pues es una cosa que nos está preocupando para los pilotos recibirlos de la mejor manera, conocer las reglas, las obligaciones, sanciones, requisitos, y tener todo marchando de la mejor manera. Excelente trabajo por parte de la Federación al impartir los cursos a los directores de carrera de Motocross. Daniel Vélezía estuvo al mando de esas cátedras. La grilla de la N2, inicia la competencia, 51 a primer lugar, José Rivero va por fuera, no quiere dar concesiones en la carrera, toma el primer sitio, 409 Patricio Frías, aguantando al 45 Mauro Fragoso por el segundo puesto, en tercero se apunta Diego Reyes. José Rivero estableciéndose mejor, 409 Patricio Frías ya cayó hasta el cuarto lugar, está pasando una tarde complicada, 45 a segundo Mauro Fragoso, Diego Reyes tercero, 4-5, apretando para ir a la casa del líder, José Rivero 51, el puntero tiene que soportar al número 9, Diego Reyes, que ya está en su línea de tracción, pensando el rebase, buscando los medios posibles que lo lleven hacia el primer lugar, tremendo impacto de Brian López, 25, le hizo un high side la moto y salió ileso el piloto, en el salto Diego Reyes empareja al 51, José Rivero, Diego Reyes aterriza en la primera posición, adelantó Diego Reyes, José Rivero está incrédulo de cómo lo están dejando sin posibilidades, de pelear la victoria, 9, cerrando a tambor batiente, Diego Reyes es la sorpresa de la carrera, el protagonista del encuentro, 229 con todo, Esteban Ríos por el tercer lugar de la carrera, Diego Reyes manda con autoridad, le saca media pista a sus colegas, Esteban Ríos apuntándose por el segundo sitio, que defiende José Rivero 51, Esteban Ríos agarrando el peralte, le permite tracción, porque no se va a dejar, de José Rivero 51, la competencia ha estado peleada por todos lados, número 9, Diego Reyes, manda tranquilo, 51 en aprietos, Esteban Ríos 229, ya lo tiene en la mira, Diego Reyes, no se preocupa, lo espera la bandera de cuadros, gana Diego Reyes, y en el salto final, el segundo lugar se lo queda, Esteban Ríos, que carrerón del 229, tercero José Rivero, cuarto Patricio Frías, quinto Miguel Lozano, Erick Rodríguez rescata el campeonato, segundo Esteban Ríos, tercero general, Patricio Frías, Es complicado también competir con la juventud, pero para todo hay manera, hay que llegar bien preparado físicamente, y básicamente no cometer errores. Carreras pasadas me enfocaba más en el hold shot, pero esta vez prefiero enfocarme en una carrera limpia, y ir remontando como se pueda, si se puede en primer lugar desde la salida, pues genial. Si, la categoría no es fácil, somos varios los que estamos de punta, pero pues como te comentaba, me esforcé muchísimo, y espero dar lo mejor. Brilla de partida, categoría MX2B, concentrados, desaparece el arrancadero, inicia la lucha, a primer lugar el 44, Luis Roberto Ibarra, el arranque fue duro, se siguió en la frenada, el número 7, el Pollo Pérez, está haciendo el tráfico, está sirviendo de bloqueo para Roberto Ibarra, 44. Nerviosos los pilotos, Danielito Fragoso a último lugar, veremos como se desenvuelve, Dani Fragoso debutando en la categoría MX2B, ya trae suficientes kilómetros para dar una gran competencia. 44 en primero, 144 presiona el chique en Cristo Fernández, 120 con C. Ángel Ramírez, los puntos de tercer lugar, lo catapultan al cetro de la categoría MX2B, 120, a dar más en la pista, se sale del trazado, un exceso de confianza, le puede salir caro, que lo pasa, acaba de recibir Roberto Ibarra, el chiquen se dejó ir con todo en la frenada, pero aguantó el impacto, para conservar la primera posición, el chiquen desesperado, le empieza a fallar la moto, y está cayéndose, desgracia para el 144, se limpió la carrera para Luis Roberto Ibarra, Yacer López le da wheel spin, la moto y con esto lo está mandando a último lugar, Danielito Fragoso, ya está metiéndose a los cinco primeros lugares de la carrera, José Ángel Ramírez, 120, camina hacia el título, el ejercicio está resultando cardíaco, Dani Fragoso, enseñando el carácter, y la fuerza que lo ha llevado a ser el dominador en la mini cross, ya dando un paso de calidad, 120 contra el número nueve, aguantó José Ángel Ramírez, el intento de rebase, por el segundo lugar, ya está peleando Danielito Fragoso contra Julio Salinas, 122, la pista al perder tracción, tendrán que ir creando nuevas líneas, 120, José Ángel Ramírez, ya tiene el campeonato en la bolsa, Placer López pasando una tarde de pesadilla, 122, 78, por el segundo lugar, Dani Fragoso sobresale, por cómo ha ido retando a los experimentados del MX2B, 7, 8, a todo o nada, 120 a ser campeón, Dani Fragoso, el último esfuerzo, peleando de al tú por tú, al 122 Julio Salinas, cuadros para Luis Roberto Ibarra, en el salto decide el segundo lugar, Julio Salinas contra Dani Fragoso, Sedma queda campeón del MX2B, José Ángel Ramírez consigue el título, categoría MX2, atentos dos pilotos, Baja el arrancadero, la primera posición, se la queda el 96, Miguel Bárcenas, el piloto Sedma, adelanta con facilidad a sus rivales, 715 Diego Atanasio, hace la lucha para evitar la fuga, del piloto Sedma, Miguel Bárcenas, abriendo el espacio, dejando clara la intención, de barrer la competencia, Diego Atanasio, no se rinde, continúa, llevando la lucha, por el primer lugar, 715, 112, Superman, Santiago de la Torre, cuidado, se distrae un segundo, se topa con la llanta, y empieza a regalar, ventaja a los demás, 715 Diego Atanasio, aferrado, por ir a ganar la competencia, Miguel Bárcenas, escapa, le manda señales, al segundo sitio, que será imposible alcanzarlo, Diego Atanasio, constante, la perseverancia le sirve, para ir, por el primer lugar, y le está dando el resultado, ya le quitó, metros, que traía de colchón, Miguel Bárcenas, 117, Iván Cabrera, en el tercer puesto, ahí está la lucha, tenemos duelo, por la victoria, Diego Atanasio, contra el piloto, Setma Miguel Bárcenas, 117, Iván Cabrera, sólido en la tercera posición, el piloto, Setma Miguel Bárcenas, estableciéndose más, en la carrera, 96, firme, ejecutando, una competencia, perfecta, vueltas rápidas, concentración, lo están llevando, a ser el primer sitio, con facilidad, 107, Iván Cabrera, la tercera posición, ya es suya, Santiago de la Torre, Superman, puede coronar la temporada, el cuarto lugar, lo mantiene, luchando por ese título, la bandera de cuadros, le llega, a Miguel Bárcenas, del grupo Setma, de pieza a cabeza, se llevó el ejercicio, segundo, Diego Atanasio, mostró fuerza y determinación, tercero, Iván Cabrera, cuarto, Alejandro Solano, quinto, Roberto Ibarra. nos encontramos en la final del campeonato estatal de motocross, en el estado de Moreno, una pausa y continuamos, La granja del paraíso, los espera en el estado de Morelos, es un ejemplo, de cómo se conserva la naturaleza, primero que nada, hace unos años, nos dimos cuenta, que hacían falta lugares, para la preservación, conservación y reproducción, tanto de flora, como de fauna, tenemos el área, que es específica, para animales exóticos, leones, tigres, pumas, leopardos, jaguares, hipopótamos, y demás ejemplares, que tenemos aquí, a manera de darles, un lugar, sano, para poderse esparcir, para poder reproducirse, varios de los ejemplares, que tenemos, han sido rescatados, de zoológicos, o de algunos otros lugares, donde las condiciones, no eran las óptimas, para tenerlos, y bueno, referente a la conservación, de la flora, de igual manera, buscamos, todas estas especies, en peligro de extinción, de flora, pues a manera, de poder reproducir, y poder tenerlas, aquí, a manera de criadero, somos una asociación, la cual estamos constituidos, para metas específicas, una de estas, lo que es la UMA, la unidad de conservación, medioambiental, que bueno, pues es para la conservación, y reproducción, de ciertas especies, flora y faula, de igual manera, atendemos, otros tantos, ramas, como lo es, la atención, a personas, con necesidades, distintas, y facultades, distintas, síndrome de Down, autismo, diferentes situaciones, de igual manera, estamos reproduciendo, caballos, de muy, muy, muy alta calidad, y bueno, pues ahorita, iniciando con todo esto, de las corridas de toros, y bueno, demás eventos, a manera de invitar, al pueblo, a que, al pueblo de Morelos, a que lo conozcan, bueno, estamos ubicados, en la comunidad de Alcuyaca, municipio de Xochitlpec, a un costado, de la caseta, pues ahí, tienen todas las indicaciones, para poder llegar, y saludarnos, bueno, pues de igual manera, estamos iniciando, con este nuevo proyecto, que es, una pista de motocross, una pista certificada, una pista, que no le va a pedir nada, a las mejores del país, va a ser una de las, principales, duelo final, en el que conoceremos, al campeón, Miguel Bárcenas de Zetma, o Superman, Santiago de la Torre, baja el partidor, vámonos a la lucha, 96, a primer lugar, Miguel Bárcenas de Zetma, Superman, está atacando, por ese puesto, arrancada, feroz, no están guardando, la energía, el número 13, pega Alejandro Solano, tercer sitio, Miguel Bárcenas, empezando la huida, Superman, aplicando la fuerza, no le deja, un solo espacio, a sus rivales, 715, por todo, Diego Atanasio, en contra de Alejandro Solano, Superman, aplicándose, Miguel Bárcenas, concentrado, haciendo la tarea, que es llevar, la línea, con agarre, hasta donde se lo permita, Santiago de la Torre, Superman, agarrón, por la gloria, Superman, ataca, a primero, Santiago de la Torre, el título, está en alfileres, Santiago de la Torre, está decidido, inspirado, a que Miguel Bárcenas, de Zetma, no se ponga, la corona, ya con trayectoria, reconocida, en el motocross, Santiago de la Torre, Superman, quiere reafirmar, esa medalla, que le ha dado, su experiencia profesional, la zona de olas, le ayuda, Miguel Bárcenas, de Zetma, para recuperar, el primer lugar, de la competencia, Santiago de la Torre, se quedó sorprendido, como el de Zetma, volvió con fuerza, en el salto, Superman, aterriza, el 96, impide el rebase, frenó, a Santiago de la Torre, Superman, llegando a la curva, Superman, atento, Santiago de la Torre, pidiendo más, porque el campeonato, se le está yendo, Miguel Bárcenas, en un momento de gloria, 715, dando, una gran prueba, 112, Santiago de la Torre, a tener la presión, de 715, Diego Atanasio, ya se, está cerrando la lucha, por el primer sitio, porque es, Miguel Bárcenas, Diego Atanasio, Santiago de la Torre, Superman, tres candidatos, a la victoria, el más apto, sobrevivirá, a esta prueba, de acero, Superman, en la llanta trasera, de Miguel Bárcenas, de Zetma, el 96, aplicándose, de sangre fría, la zona de olas, le permite, a Miguel Bárcenas, escapar, por medio metro, de Santiago de la Torre, está todo o nada, Santiago de la Torre, Superman, haciendo, una carrera, gigante, Miguel Bárcenas, emprendiendo, hacia el título, concentrado, fuerte, sacando el carácter, Miguel Bárcenas, de Zetma, se acaban, las vueltas, para Santiago de la Torre, Superman, Miguel Bárcenas, ha sobrevivido, a los intentos, de ataque, del Superman, regresó, con todo el Superman, le faltó, medio metro, para irse, a primer sitio, Miguel Bárcenas, de Zetma, dejándole, al Superman, la tarea, de, conseguir, una umbrada, en la pista, el campeonato, está en juego, Superman, a no dejarse, Miguel Bárcenas, de Zetma, a confirmar, la situación, de que el título, se quiere, quedar en casa, la zona de olas, proyecta, a Superman, hacia, el carril, de tracción, que lleva, Miguel Bárcenas, y que le está dando, la ventaja, se acerca, la victoria, para Miguel Bárcenas, el piloto, Zetma, le gana, un duelazo, a Superman, tercero, Diego Atanasio, cuarto, Iván Cabrera, Alejandro Solano, quinto, y el campeonato, por nada, se lo quedó, Miguel Bárcenas, grupo Zetma, el mejor del MX2, el platillo fuerte, los profesionales, en su máxima expresión, Eduardo Andrade, Edgar Tobar, Pablo Torre, Oscar Bárcenas, Donovan García, Miguel Bárcenas, Roberto del Pino, Javier Mejía, listos a disputarse, el título, Baje el arrancadero, inicia la prueba, el poblano, a primer lugar, lo persigue, Javier Mejía, 43, arranque fuerte, el que tiene, la MX1, rescata, la maniobra, Javier Mejía, se está colando, por los tres primeros sitios, Eduardo Andrade, empieza a imponer, sus condiciones, el 51, Oscar Bárcenas, el arranque, le permitió, estar en la lucha, por esa posición, 520, Donovan García, el campeón de Supercross, a enseñarnos, sus credenciales, domina, con claridad, el huevo de Andrade, 225, acumulando, los suficientes puntos, que lo llevarían, a otra corona, en su palmarés profesional, ya se fue, a segundo lugar, Donovan García, el duelo, entre los Bárcenas, Miguel Bárcenas, contra Oscar Bárcenas, Oscar Bárcenas, 51, impide, el rebase, del 120, Miguel Bárcenas, en la zona de olas, Oscar Bárcenas, es efectivo, Edgar Tovar, se va, con todo, a tercero, de la carrera, aplicó, un rebase, de gente grande, el 514, en la lucha, por el campeonato nacional, de motocross, Edgar Tovar, no desperdicie el tiempo, a seguir acumulando experiencia, 520, Donovan García, en el segundo puesto, la lucha, es por el cuarto lugar, entre el 51, Oscar Bárcenas, y Roberto del Pino, 445, el huehue Andrade, arrasa en la competencia, el poblano, en su control, sobre la moto, Suzuki, buen trabajo, el que viene realizando, 445, Roberto del Pino, no se conforma, en el quinto puesto, el huehue Andrade, sigue, como líder, abrió un abismo, contra 514, y 520, Edgar Tovar, magnífico, esfuerzo realizado, Donovan García, el segundo puesto, lo tiene que ir estirando, ya Edgar Tovar, le da pelea, Miguel Barcenas, pisando firme, en el cuarto lugar, de la competencia, Edgar Tovar, está dándole lucha, al 520, Donovan García, nuevo segundo lugar, 514, Edgar Tovar, a tercero, mandaron, al 520, Donovan García, la recta final, de la prueba, para el 225, el huehue Andrade, campeón estatal, lo está decretando, lo amarra, segundo, Edgar Tovar, tercero, Donovan García, cuarto, Miguel Barcenas, quinto, Pablo Torre, los puntos, le benefician, al huehue, monarca regional, estuvo dura, por ser la final, yo creo que se juntaron más, vinieron más pilotos, estuvo muy buena, pues si sufrimos bastante, pero lo logramos, los primeros, ha crecido mucho este campeonato, entonces nosotros vamos a seguir apoyando, porque lo importante es que todas las regiones vayan creciendo, para que cada vez esto se haga más grande, y cada vez haya más competencia por todos lados. Muy reñida, en todas las categorías, la verdad, tuvo muy buenas las competencias, en especial la MX1, y la MX2, estuvieron muy reñidas, pero muy buenas. Un agradecimiento al equipo SEDMA, a mis padres, a mi novia, que me ha estado apoyando, inmensamente gracias. Tenemos muy buenos pilotos, y apoyándonos en lo que podamos, y a darle con todo en el campeonato que viene. Sí, dimos todo en la pista, y con suerte pudimos obtener el segundo lugar. Sí, estaba muy, 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 muy lo dos al principio, después ya se fue, bueno, yo me fui adaptando, y pudimos lograr, poder, este, el primer lugar. Tenemos grandes resultados en el equipo, tenemos campeones en MX2, en MX2B, en N3, tenemos campeones, y en realidad, todos los pilotos del equipo SEDMA, estamos en podio. Quiero agradecerle, muy especialmente al ingeniero Ángel Ramírez, que es, parte primordial, para que el equipo SEDMA funcione, él es el motor de este equipo, y bueno, pues a Ingeniero Ramírez, muchísimas gracias. Hasta aquí lo mejor del campeonato estatal de motocross, en Alpuyeca, Morelos. Sigan en la señal de Fox Sports 3, mi nombre es Anuar Castillo, recuerden amigos, que cada carrera es una aventura. ana Jiménez, como năm marca absolute, Bebredo para que la aves y tomó calские, saucos mundo, comoางmêmeimportante usan para que la aves de esto, tenemos always these cl nick, y mejor directamente, que la aves de esto con respecto, consideramos a una nueva forma. Pequeña tingüed a nuestra y comanda Whichever, que la aves de esta tipo deshelf, y con to dinero, con una stärnea